... Bueno Fabricio, me imagino la felicidad ya llegando a su fin, esta 36ª edición. Sí, la verdad muy contento, se desarrolló todo excelente, la verdad que fue un muy lindo torneo, chiquito, distinto, pero por suerte los chicos pudieron volver a disfrutar y a jugar todos entre ellos. La alegría de los chicos, los cantos ahora sobre el cierre, me imagino que es algo que los llena, y algo que le faltó el año pasado. Sí, viste que el bullicio es necesario, se extrañó mucho, hacíamos más de un año y medio que no teníamos ningún tipo de competencia, por lo menos así de torneo, y la verdad que volver a hacerlo es una alegría enorme, la verdad que estamos muy contentos. La frutilla ayer, la presencia del gobernador, nada más ni nada menos, ¿qué significó para ustedes? ¿Lo esperaban? Sí, ya sabíamos que iba a venir, hicimos algunos llamados como para que pueda acercarse al club, al club aprovechando que estaba el torneo, y la verdad que encantado, vino, dio una recorrida acá por las instalaciones, y todos muy contentos. ¿Con qué se quedan de esta trixta edición? La alegría de los chicos, que es lo que nosotros pensamos al momento de hacer el esfuerzo y de armarlo en tan corto tiempo, para que ellos disfruten, la verdad que es para ellos, y creo que se dio, se dio, están todos felices, los que ganan, los que pierden, los chicos le encuentran el sentido al deporte, al juego, y lo toman como tal, es un juego, y ellos se divierten, así que eso es con lo que me quedo. ¿Agradecimientos? No, agradecerle, hay un montón de gente atrás, como dije el otro día, nosotros somos por ahí la cara visible, pero hay mucha gente laburando, un agradecimiento enorme, a un montón de personas, papás y allegados al club, y también un agradecimiento muy grande a todas las delegaciones que vinieron, un comportamiento impecable, que eso hace que la fiesta tenga otro marco, y tenga también el cierre que queríamos. El próximo año nos vuelve a encontrar con mucha más gente, obviamente. Bueno, estamos pensando en eso, vamos a empezar a trabajar ya en breve para poder organizar otra vez la fiesta como nos tenía acostumbrada, y con la mayor cantidad de público posible, ojalá. Muchas gracias. Vamos, gracias a ustedes.